¿Sabías que la reina Isabel tenía tres centros comerciales y que era dueña de las minas de oro de Escocia? Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy te contaré acerca de 10 de las posesiones más caras y extrañas de la reina Isabel que seguramente pasarán a ser heredadas por Carlos III. Así que empecemos. El Fondo Marino Británico. En 1066, fecha de la conquista normanda de Inglaterra, quedó establecido que el monarca era el dueño del territorio submarino. El soberano es dueño no solo del agua que hay debajo de la superficie, sino de la tierra del fondo, por lo que también posee los derechos de la explotación minera, valorado en unos 84.5 billones de dólares, poseído desde 1066. La sexta parte del planeta. Era la mayor terrateniente del mundo, con 2,6 billones de hectáreas. El segundo en la lista de terratenientes, el rey Abdala de Jordania, tiene 221 millones de hectáreas, que aunque es una cifra muy grande, no se asemeja a la primera. Se podría decir que era la dueña de la sexta parte del planeta Tierra, muchas de estas propiedades se consiguieron en los años del colonialismo, valorado en unos 75 billones de dólares, poseído desde 1066. La placa continental de Gran Bretaña. La corona posee los derechos sobre todas las aguas que hay alrededor de sus costas, Canal de la Mancha, Mar de Irlanda, Atlántico Norte y Mar del Norte, donde se encuentran grandes cantidades de petróleo y gas, valorado en 55 billones de dólares, lo posee desde 1964. Dame un like y te seguiré contando. La Torre de Londres. El soberano es técnicamente dueño y señor de este maravilloso edificio. Los cimientos datan de finales del siglo XI, pero se hizo muy conocida al convertirse en prisión en los siglos XVI y XVII. Fue usada como palacio real durante la dinastía Tudor, y de nuevo fue prisión en las dos guerras mundiales antes de ser restaurada y convertirse en el hogar de las joyas de la corona inglesa y en uno de los grandes atractivos turísticos de la capital británica, valorada en más de 47 billones de dólares, poseído desde 1953. Hyde Park. La monarquía tiene hermosas extensiones campestres y es dueña de parques urbanos como Hyde Park. Fue reclamado por la monarquía en 1660 y desde entonces es uno de los cuatro parques reales que rodean Kissington Palace. En él los londinenses pasean, practican deporte, almuerzan, socializan, etc. Y también ha sido escenario de míticos conciertos y localización de películas, como La Vuelta al Mundo en 80 Días o Johnny English, valorado en 16 billones de dólares, poseído desde 1660. Seis residencias reales, el Palacio de Buckingham, su centro de operaciones, el Palacio de Windsor, la Casa de Campo, el Palacio de Holbrook, su Casa de Escocesa, el Castillo de Balmoral, donde pasaba el verano, Sandringham Estate, la Casa de Vacaciones y el Castillo de Hillsborough, su hogar irlandés. Dicen que de todos ellos, el favorito de la reina era el Castillo de Balmoral, donde se refugió durante la pandemia, valorado en 15,2 billones de dólares, poseído desde finales del siglo XI. 150.000 obras de arte La popularmente conocida como Royal Collection, es una de las colecciones de pintura particulares más importantes del mundo. La inició Carlos I en el siglo XVII y desde él ha sido heredada por cada uno de los monarcas británicos. El que dicen que era el cuadro favorito de la reina, era el constructor de barcos y su esposa, de Rembrandt, valorado en unos 8.5 billones de dólares, poseído desde el siglo XVII. Regen Street. La corona es la dueña de la mayor parte de Regen Street, la calle comercial más elegante del mundo. Aunque no se sabe desde cuándo, posiblemente el acuerdo sea mucho anterior a la reina Isabel II. Valorado en unos 1.7 billones de dólares, año de posesión desconocido. Tres centros comerciales. Si revisamos la lista de posesiones reales, nos llamaría la atención un apartado que se denominaría algo así como Inmobiliaria Minorista y de Ocio, en la que podríamos comprobar que además de otras fincas, es dueña de tres centros comerciales. Se calcula que de ellos se obtiene unos 2.000 millones de dólares. La superficie de estos centros supera los 650.000 metros cuadrados y al parecer es una rama del desarrollo de las inversiones de Isabel II, valorado en 1.7 billones de dólares, año desconocido de posesión. Todas las minas de oro de Escocia. El soberano posee el derecho a todas las minas de oro de Escocia, lo que le reportaría una enorme fortuna. No se sabe con exactitud cómo y por qué se añadieron las minas a los dominios de la monarquía, pero sí se sabe que han dado oro en muchas ocasiones. Por cierto, también tiene el monopolio de la pesca del salmón en Escocia, valorado en unos 255 billones de dólares, año de posesión desconocido. Si quieres que saque la segunda parte de este video, déjame un like. Si llega a los 500 likes, sacaré la segunda parte. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.